Música El siguiente tutorial va a ser sobre una silla Si está nueva pues lo haréis mejor Pero yo voy a aprovechar hasta esta rota Para saber que se puede restaurar Y va a quedar muy colorida y muy bonita Y para ello vamos a necesitar Música Para que esto sea más resistente Podemos ponerlo por debajo y por encima Pero aquí por encima cuando estén los papeles Todo ni se nos va a notar Como luego va a haber muchos papeles en distintas direcciones Pues eso va a hacer que Que sea más resistente Música Voy a fijar un poco el parche que he puesto Para que esté más suave Suavizamos un poco los bordes Para que no sobresalga Y no se note Y no se aprecie Damos un poco más Bueno, ahora ya con el papel Cuando le pongamos encima Le ponemos algunas capitas más Por aquí Para que vaya En disminución Y este borde Una pena se note Ahora vamos a pasar toda la silla Con agua ras Pasamos con agua ras Para si tiene algo Algún aceite Algo que pueda impedir Que pegue bien la cola Pues vamos a dar Con un trapo De agua ras Música 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 Ahora ya tenemos toda la silla Tapizada de papel En las patas En el interior Por abajo Toda, eh Toda ella Bueno, pues ahora Tenemos que hacer Que todo El papel Sea uno Que no haya uniones Que no esté áspero Que no haya Alguna puntita por ahí Que todo sea Unificarlo Como si solamente fuera Un papel Grana de 100 Se llama Pues esta Que es muy suave Lo iba a haber hecho Con una lijadora Pero yo creo Que eso me iba a levantar Mucho papel Y no me iba a quedar bien Cogemos trocitos Para que sea manejable Y vamos Y lo aplasta Esta esquinita Me la comemos Y se queda lisita Música 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 Ahora con un trapo Humedecido Pasamos Todo ello Para quitar el polvo Y pasamos la cola Mezclada Mitad y mitad Ya ves A quitar el polvo Salen un poco más Los colores Música Música Si me gusta algún cacho Que no nos gusta Que queda Voltado Pues le rompemos Volvemos a pegar Otro cacho de papel Y aquí no ha pasado nada Pues ahora con cola Y con agua Al 50% Vamos a hacer una pasada Música 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 Que puedan quedar Que se note Ya hay poquitos Porque Es la segunda La segunda vez Que vamos a pasar La lija Música 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 Bueno Y ahora ya Cuando terminemos De esta pasada Ya le daremos La lija La pasamos Con un trapo Bien escurrido Todo el polvo Que podamos haber dejado De la segunda lija Música Música Bueno pues vamos Vamos a barretarla Ya Vamos a hacer una capa Música Le damos la primera mano Le dejamos secar Pues dejar de secar Un par de horas El barniz Es Un barniz Bernice No se que significará Yo solo se que tiene Poquito brillo No es ni el mate Ni el muy brillante Pues esta es la bonita silla Que nos quedo Tiene también Tiene un poquito De brillo Del barniz Y ha quedado Muy chula Que todo es uno Todo papel Cuando la tocas Pues está Como si fuera Un papel solo No hay diferencia No se nota Al pasar la mano Así que así Así que así nos quedó Perfecta Me encanta La silla El roto que tenía Que ya ni me acordaba De él Había un roto Por donde era Por aquí Pero como queda Muy reforzado Queda muy duro Pues ha quedado Una silla De ser vieja Una obra de arte ¿Qué os parece? Animaros Y para estas fiestas Se lo podéis regalar De sorpresa A alguien que le guste Este tipo De trabajos ¿Eh? Un regalito Muy original La silla con arte Bueno pues espero Que os guste Si es así Dáis un like Dedo arriba O también Podéis Compartir Para que a la gente Que le guste Estos trabajos Pueda realizar Algo tan bonito Como esto